Bueno, vamos a seguir adelante con Mamos y Grafe para todos ustedes esta noche y agradeciendo la presencia de todos ustedes. Vamos a enviar saludos para el Reino Unido, Ciudad Nesa, Chihuahua, Can del Amigo, Evoa y su compadre Pipo, que están presentes como siempre, gracias. Un saludo para el Repelde, Cruzados, Ángeles del Infierno, de la Tercera, de mi compadre Cano, bienvenidos esta noche. Un saludo para los Cano 1825 de la Colonia Sol, esta noche con sonido Cano. Vamos a enviar saludos para las Rosas del Metal, de parte de Coco y Rayo. Ya pues, vamos con este tema, vamos a enviar saludos para la banda de los Chambas Música, con Cano Rock and Roll. A Ramones de la Esperanza A la banda Cherokee de la Tercera La cotorra y los lanzadillos Esta noche, apaches de Santa Elena 100% claro Los inteligentes del rock Solices de chocolate, 100% claro Échale sabor Toda la vida de ciudad en ciudad Atrapado por un ideal Sueños robados, cuerpos quemados Ahora no lo puedo negar Lápido en la cabeza Esquiva en mi pecho esta guitarra Te puede matar Y es el momento de volver a pensar que El grupo que puede salvar Son sentados en la esquina de ayer Todas mismas heridas Abiertas y una vez En mi cabeza vuelvo a tener Robert Johnson and Mark James Sentados en la esquina de ayer Para Juan Cuarta y Israel En los brazos de banqueta Hasta ahí en la esquina de ayer 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 El viernes estará trabajando Nuevamente regresa al ámbito rocanolero Sonido alto voltaje Y New Way el día viernes en la pista Magma Vámonos con... ¡Gracias!